está listo la carne ya está preparada el quinchito está lindo qué lindo quien te lo decoró ahí ya voy a poner una banderina un día te voy a traer el disco de arado porque mi especialidad es hacer cosas al disco voy a traer yo el disco de arado y voy a traer unos buenos pollitos esto me trae muchos recuerdos argentinos en la vida de algo te encontré con baula nos juntemos con una reputa vida más y junta doy mi palabra que traer mi disco de arado y vamos a hacer hay unos pocitos me encanta tu casa tengo una lámpara te voy a tener una lámpara gastronómico actor y gastronómico yo dije que es uno de los tantos hijos de su madre de este medio que conoció segundo viene muy pegado un día voy a ir desde el sur a buscarlo al turco mar entonces espéralo en el bar dice que va a venir y entonces que el turco el turco ya le dice que ya le dice que ya le dice al rato pero fácil 40 minutos aparece este mes que es el turco de los sobrenombres a mí las veces que me dicen carna 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 no te confunden a mí ya yo me dice a mí yo llego a un lugar determinado sea una ciudad un aeropuerto maestro una foto una foto te lo acompaña con aguantes corrientes a él le dicen charuti es muy loco pero un día estábamos haciendo la leyenda continua en uruguay en punta del este y viajábamos de mar del plata en auto a buenos aires para tomar el avión aeroparque a uruguay salíamos muy temprano yo salía con el sonidista y bueno poníamos cuatro horas cuatro y pico tranquilo y estaban los este como estaba gendarmería haciendo los controles a la serie de mar del plata entonces el sonidista manejaba o manejaba porque yo estoy cansado bueno si manejo yo ok cuando sale vemos el primer control dice uy no tengo el registro como no tengo el registro uy la pucha madre entonces bueno dejame dejame bueno para Nito era en ese momento era el asenador este para el auto y le digo al gendarme así hola cómo te va che vamos a buenos aires perdemos el avión porque estamos viajando a uruguay oh cómo le va cómo anda bien bueno está bien bueno está bien siga senador póngase el cinturón usted tiene que dar el ejemplo senador yo estaba sin el cinturón si senador póngase el cinturón usted tiene que dar el ejemplo yo que lo pedí uno vale de nafta boludo ya hay en el medio después te declaración lo cual es una complicación porque un gendarme ya no sepa quién es el verdadero pero es maravilloso bueno hay una anécdota famosa de Horacio Guaraní no sé si la saben ustedes Horacio iba a un show y este ponele el nombre verdadero no lo recuerdo ahora pero pone que se llame Roberto García entonces ¿no se llamaba Horacio Guaraní? no el control le dice ¿dónde va? ¿dónde viene? era en el norte ahí por corriente ¿dónde va? ¿dónde viene? dice vamos a un show acá cerca de Bellavista y lo mira documento el tipo tiene que saber que es Horacio Guaraní registro y cuando mira el registro lo mira y dice ah Horacio Guaraní lo lee lee el registro que decía y no decía Horacio decía Roberto García ah Horacio Guaraní pero maravilloso no se entendió la negociación es un remate medio flojón pero es un remate medio es un remate medio olvidate quedate tranquilo llávalo llévalo a Nito yo te encuentro peor te vas a contar después un cuentito de borracho no no ya un cuento no nos vayamos de los apodos porque que le decían siempre a Pablo y Pacho a cada uno le dicen Pablo y Pacho soy yo genial Pablo y Pacho Mónica César Mónica César Mónica César bueno vos claro ustedes dos en esa dupla fueron 10 años pero la confusión es en cualquier lugar siempre mira ahí está Nito después está el otro el otro que se hace el pícaro y te ve pasar y te dice Álvarez ah si Arretosa si si la puta madre que te parece yo les cuento una cosa vamos a comer vamos a comer muy bien a vos te dicen sarna sarna él inventó a vos te mandaba saludos para mí ¿no? vestir al gordo Harry firulete 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 estaba por subir al escenario en San Juan desde el gobernador bueno fiesta del gobernador me encontraste el placo alto es el gobernador no pero tú te hablas hace un huevo de tiempo y entonces estaba yo esperando así por ahí viene un tipo y dice eh a ver dice Chichito Leiva Chichito Leiva entonces Chichito Leiva y le digo y yo me doy vuelta desde el cabrón yo viste y yo no no hay ningún Chichito Leiva acá ay que hace cuenta como se llama que hace cuenta Chichito Leiva que no será Chichito Leiva y en culada me dice ah Chichito Leiva Leiva es lo mismo yo les cuento les cuento una cosa al finalizar el programa dos van a tener que grabar los platos y esto se y esto es de esta manera es de esta manera yo les voy a dar cuatro sobres a cada uno este Miguel le vas a tener que preguntar a Larry perfecto Turco a Chichilo ellos a ustedes les voy a dar un tema a cada uno el que pierde lava los platos hay un hay un hay un multiple choice vota se acostumbran y cuando quiero avisarle que no te ha programado porque en la semana pasada tuvimos que lavar al señor y yo hay agua caliente si tenemos todo tenemos todo hay detergente guante amarillo lo que no hay es pileta si se puede hacer un brindis si claro que si claro que si pileta no hay un brindis ahí está ahí está doble agárrate vamos Paco mira alguien pidió el asadito completo por acá vení 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 muy bien este pibe no no pará un poquito dale que están los invitados están los invitados vos tranquilo vos por favor por favor le pido tenemos mollejita tenemos el bife de chorizo al pimentón ahumado un poquito de verdurita a la parrilla para vos que te estás cuidando si viste viste como sabes te callate que se va a estar cuidando ya toda la gente sabe que te estás cuidando mi cosita me avisa vamos con esto muy bien vamos muy bien